o la creación y un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo formatear de una manera muy pero muy rápida y sencilla el xbox 360 así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que te va a funcionar al 100% lo que vamos a hacer es ir al menú del xbox y nos vamos a dirigir a la parte derecha donde dice configuración verdad para dirigirnos pues seleccionado le damos con la palanquita o como ustedes quieran verdad entonces de aquí vamos para abajo y seleccionamos sistema con la letra a de allí nos van a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a ir para abajo donde dice almacenamiento y seleccionamos nuevamente la letra a entonces acá donde dice unidad de memoria vamos a seleccionar la tecla y de nuestro control de allí éste nos va a aparecer otras opciones vamos para abajo y le damos donde dice formatear entonces le vamos a dar a la letra a entonces acá muy importante recordemos que cuando le damos a formatear el dispositivo se va a borrar todo absolutamente todo entonces lo que tenemos que hacer es darle la palanca hacia arriba para seleccionar la opción si entonces de allí le vas a presionar la letra a entonces este proceso va a durar algunos minutos algunos segundos yo les recomiendo que cuando termine el procedimiento de haberse borrado todos los datos del xbox 360 pues lo apaguemos y lo volvamos a encender y de allí de esa manera estaríamos borrando todo absolutamente todo el xbox 360 y estaría prácticamente como nuevo